El pedido de María Medina Zabaleta, madre de la menor de 6 años de edad de iniciales de MKA, fue escuchado por las autoridades de justicia y el presunto acosador sexual de su pequeña hija, fue enviado al penal de Carquín por 9 meses, mientras duren las investigaciones. El día de ayer que ha sido la audiencia a las 3, el juez ha dado 9 meses de prisión preventiva contra el señor. ¿Qué es lo que ha indicado el juez? ¿Qué es lo que ha merituado? El fiscal ha presentado varias pruebas. Para que, a mi punto de vista, que yo he estado ahí, el fiscal ha peleado. Porque la otra parte presentaba también pruebas y el juez no las ha aceptado. Y por tal motivo, el hombre, como no ha presentado las pruebas suficientes para que salga, y más los resultados de la Cámara de Gésel de MKA, que no se contradice. Ella repite lo mismo, repite lo mismo, repite lo mismo. Y lo que ha dicho el juez es que los resultados de la Cámara de Gésel han sido claras, precisas, se le entiende. Y por tal motivo, pues, que la niña no está mintiendo. El magistrado Galileo Mendoza Calderón, juez del primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Guaura, declaró fundada la solicitud de prisión preventiva formulada por el Ministerio Público y envió a Hugo Alberto Palma Medina, de 50 años, a prisión, por los cargos contra el pudor en agravio de una menor de edad. Yo voy a seguir hasta lo último. Yo lo que he dicho, yo no quiero ninguna reparación civil. Lo único que yo quiero es que el señor quede adentro por lo que ha hecho. Que él no ha hecho, lo que yo he denunciado, actos contra el pudor. Allá dicen que yo denuncio por violación, pero yo no he denunciado por violación. Y así sea, actos contra el pudor, estocamiento, eso no, ninguna madre le va a gustar que le hagan eso a sus hijos. Eso es lo que ellas no entienden, no sé. No la violó, pero solamente la tocó, dicen. Pero no es así, pues, no es así. ¿Su niña va a continuar en el mismo colegio? ¿O le va a cambiar de institución? No, no sé si cambiarla o dejarla, no sé. Estoy viendo eso con mi esposo porque ella no quiere ir ahorita al colegio. ¿Tiene otras alternativas de colegio allá donde vive? Ahorita hay colegio, sí, pero como estamos a mitad de año, no sé si me permitirán. Eso es lo que yo ahorita recién voy a averiguarme eso de ahí, no sé.